Bueno, hemos estado trabajando alrededor de 18 horas por día, sin parar, así que bueno, un poco cansados pero felices de que ya tome color. Todo ese trabajo tiene que ver con justamente mostrar transformado este espacio que tiene la ciudad y realmente ya, pese a que no está terminada, ya está totalmente luciendo distinto. Sí, sin dudas, ya los puestos les empiezan a dar color, todavía nos faltan algunas cositas, pero para esta noche estaremos brillando como en cada oportunidad. Bien, pero hablemos de esta oportunidad y vale destacar, de paso aprovechamos una recorrida que va a haber un espacio como siempre para los cerveceros, para los gastronómicos, pero hay una apuesta muy fuerte que está relacionada con el entretenimiento, hay muchos atractivos para recorrer. Así es, tenemos un espacio que se llama el espacio picante, que va a ser un espacio de pintura participativa, colectiva, la gente que venga va a poder intervenir, el lienzo de 30 metros que está ya, plantado en su lugar. Además vamos a tener una cancha de foot golf para que puedan probar en los hoyos. Va a haber arcades. Maquinitas fichines. Maquinitas fichines, claro. Así es, para jugar ahí y rememorar viejos tiempos. Y bueno, va a haber juegos varios por todo el predio, estaremos con los clásicos yengas ya de Fuegos y Amigos y muchas sorpresas más también. Vamos a seguir vendiendo anticipadas hasta el domingo, pero en la puerta también van a poder ingresar por boletería, tenemos espacio, así que como ellos prefieran. Bien, y a destacar que se van a encontrar con una propuesta con mucha identidad, esto lo va marcando cada uno también de los productores, los gastronómicos, los cerveceros y esta gente dedicada también a distintos atractivos. Sí, sin dudas. Una de las cuestiones más fuertes de la productora y desde la Feria de Estapar es poner en jerarquía la gastronomía regional, la gastronomía entrerriana, todos los que están acá son del pago, por así decirlo, así que va a haber una cantidad de opciones diferentes, bien regionales para disfrutar, mucha cerveza entrerriana para disfrutar.